La diseñadora Vera Wang ha presentado en Nueva York su colección para el próximo otoño-invierno. Título general, Oscuro Romance. Y oscuro es, negro antracita a manta y colores apagados bronce y peltre. Vestidos largos, a menudo vaporosos, en los que la gasa y seda se mezclan con la piel. Todavía hay tensión cuando chico conoce a chica, quiero decir, mujer dura a princesa. Todavía queda el juego entre lo puro y lo turbio. Todavía hay una resistencia, pero todavía queda, me gusta creer, sensualidad. Cuero y pantalones vaqueros es la mercancía de la marca Diesel. La mujer que imagina, el diseñador Renzo Rosso, tiene un estilo callejero de gran ciudad. Los detalles, tanto en cuero como en piel, están presentes tanto en los pantalones como en el resto de las prendas. Nada recargado, cercano al negro, pero también con blancos y plata ocasionales. Ya sabe, mucha plata, cuero tratado, tratado en un cierto estilo y muy claveteados, muy rock, muy rock, muy sexy.